Maluma, baby J Balvin Colombia Esto es pa' ustedes Ella está solita Y yo ando solo Ella dice que sabe quién soy Pero no la conozco Hoy se puso bonita Pa' que yo la viera Y me dice que si la recuerda Hacemos lo que quiera Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Yeah, 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 hey Qué pena Tú no venas pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chingada Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero esta amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tiene ganas de lejos no logramos na' El bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tiene ganas así de lejos ser Súbele al bajo pa' poder meterle Con un bla 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 pa' que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerdo Escuchaste, pa' mí Algo tú me llamo y te daño a mi mente Quedé loco e inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerdo Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos na' Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena Tú no menos pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, escucha esa Escuela esa Escuela esa Escuela esa Escuela la Escuela esa Escuela la Escuela que te purone Que así de algún caso Volvemos 10 Hey, a Ziggy K Aquella Pintu Gracias.